Notificando estos días a todos los productores asociados, la Comisión Directiva resolvió en mes de agosto convocar a la Asamblea General Ordinaria para considerar el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. La Asamblea, ahora el próximo viernes 25, a las 21 horas está convocada. Hay una tolerancia de media hora y luego la Asamblea, más tardar 21 y 30, va a comenzar. Los puntos que se van a tratar es, como siempre, es la designación de dos asambleístas para suscribir el acta de Asamblea, después la consideración de memoria, balance, estado de resultados y la renovación parcial de la Comisión Directiva, que en este caso corresponde, de acuerdo a los estatutos de esta institución, corresponderían el presidente, el tesorero, el prosecretario, un vocal titular, un vocal suplente y la Comisión Revisora de Cuenta. Cabe aclarar que en este caso, habida cuenta también de los estatutos, todos estos miembros que estamos mencionando, se puede reelegir por un mandato más, que es directamente el último. En este caso, el presidente de cualquiera de ellos podría ser reelegido. Todos los cargos pueden ser elegidos porque entraron juntos. Es decir que no se renueve la persona si no se renueve el cargo. Y el mandato dura dos años y es el primero que están terminando el primero y bueno, se puede reelegir por uno más, que creo que están dadas las condiciones para seguir. En otro de los puntos empieza también la campaña antiastosa. Sí, justamente hubo un cronograma tentativo propuesto por el gobierno, en el cual nos dieron un plazo prudencial para hacer propuestas diferenciales, si es que uno quería. El plazo caducó, nadie lo presentó y quedó como cronograma definitivo, publicado por la colectiva 180 el viernes 4 de septiembre. Ya está publicado por el SENASA. La fecha de inicio cierta es el lunes 19 de octubre y finaliza el viernes 18 de diciembre. También ya estamos justamente notificando a los productores del inicio de la segunda y última campaña. Y como siempre, se mantiene la estrategia que se venía realizando, que es la vacunación de todas las categorías, a excepción de las vacas y los toros. El resto, es decir que se llama campaña de menores. Esta es la estrategia que corresponde a esta zona. En definitiva, todo el departamento de Roca igual. Así que estamos también armando eso para dar inicio a la campaña. ¿En qué categoría se encuentra la enfermedad, si es que hay enfermedad en nuestro país? No, justamente este año, al principio de este año, se hace una prueba, un diagnóstico serológico que se llama prueba vía, que es el antígeno asociado a la infección viral, en donde se toma muestra a diferentes categorías, en diferentes campos sorteados aleatoriamente, en este caso a nosotros nos tocaron 34 campos y 16 o 15 campos suplentes, que en definitiva de los suplentes hicieron 2, pero los 34 campos titulares se hicieron. Esa muestra de sangre corresponde tomarla antes del inicio de la primera campaña del año, o mejor dicho, no antes del inicio de la campaña, sino antes de pasar a vacunar ese campo. Es decir, se tenía que tomar la muestra previo a la vacunación, a la primera campaña de vacunación de este año. Esas muestras se remiten al DILAB, a Martínez, Provincia de Buenos Aires, y estamos al acuerdo de los resultados, pero por lo que estamos viendo, la actividad viral en esta zona, gracias a Dios, es muy baja.